Pagando antiguas locuras y ahogando mi triste queja Volví a buscar en la vieja aquellas sueldas ternuras que he abandonado deje Al verme nada me dijo por mis torpezas pasadas Palabras dulces y quejadas de amor por el hijo tan solo escuché Besos y amores, amistades, bella farsa y rosadas ilusiones Que en el mundo haya montones por desgracia Madre, hay una sola y aunque un día la olvidé Me enseñó al fin a la vida que ese amor hay que volver Que nadie venga a arrancarme del lado de quien me adora De quien con pleno y me llora se fuerza por consolarme de mi pasado dolor Las tentaciones son vanas para burlar su cariño Para ella siempre soy niño, bendita su cara, bendito su amor Besos y amores, amistades, bella farsa y rosadas ilusiones Que en el mundo haya montones por desgracia Madre, hay una sola y aunque un día la olvidé Me enseñó al fin a la vida y ese amor hay que volver Me enseñó al fin a la vida y ese amor